Hola que tal amigos espero les guste este vídeo si es así por favor compártelo con todos tus amigos también regálame un buen like y también déjame saber en los comentarios que te pareció y si me gustaría mucho saber de dónde nos estás viendo y desde hace cuánto tiempo también nos ves muchas gracias por su apoyo y nos vemos en una siguiente reflexión amigos y 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